Así es como me gusta mi país Unidos por una causa parecida Hace unos días vivimos algo bien duro Un aprendizaje para todos Se nos movió la tierra, se nos movió el alma Y algo que me gustó es ver a un país Que respondió bien pinche rápido Más rápido que el gobierno, más rápido que todos Ahora, ¿cómo sería tomar ese sentimiento y mantenerlo? Mantenerlo para el futuro, que no pasen otros 20 años Para recordar cómo se siente Tomar de la mano al lado y decirle Te quiero un chingo carnal Vamos a cantar una canción que a mí me gusta mucho ¡Nos ayuda! Tienes que saber que es lo último que pido Estoy desesperada, yo seguí mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor ¡Qué lindo! Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte Más duro Más fuerte Una última Más duro Más duro Más duro Más duro Más duro a ti, mi amor, quédate un segundo aquí, hacerme compañía, y quédate tantito más, quiero sentirte mía, y abrázame, y abrázame, y abrázame. y abrázame, y abrázame, y abrázame, y abrázame, para que verme yo no quiero tu compasión, no quiero que estés conmigo, hasta que me haya ido, y abrázame. Fuerte chicos, fuerte. y abrázame, y abrázame, la última, hasta el cielo. y abrázame, y abrázame, y abrázame. y abrázame, y abrázame. y abrázame, 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 y Tiempo a mi favor